¡Hola, niño! ¿Qué? Sigue la sangre, sigue la sangre, decían Juan con chicharrón, ven Esto es una pizzería, pedazo de subnorm ¡Esperen! ¡Esperen! ¡DISGUSTING! ¡DELICIOSO! ¿Qué? Puedo verte con su madre Ok ¡Les voy a cortar el pito! No hagas la pera ¡Aaah! ¡Ya! ¡ weay! ¡ hájajajajajajajajajajajajajaja! ¡Ayúdame! ¡Me toca! Ya casi gano. ¡Nope! ¡Y golpuda! Deja de hacer eso, negro. Wow, 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 wow. Me miro y la mire. ¡Corre! Magic. ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡Estoy vivo! ¡Jajajajaja! ¡Hola, guancala! Algunos centímetros más tarde. ¡Baja, guacho! ¡Baja, caón! ¡Diez segundos más tarde! ¡Aaaaaaah! ¡Fuck! ¿Y ahora qué? Unos momentos después. ¡Fuck! 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 ¡Woooooooo! ¡El mejor! ¡Fuck! ¡Wow! ¡Áááááááá! ¡Gracias!